en este vídeo de por dónde navegar vamos a navegar el delta y específicamente el arroyo gelbes acá nos situamos con el google earth vamos a verlo en detalle no es un arroyo que vaya desde luján hasta el paraná sino que es un arroyo intermedio ahí tenemos el carapachay del carapachay vamos por el angostura y luego de la espera grande entramos al gelbes que lo vemos en la línea vertical que va hasta el toro que luego a través del arroyo banco llega al paraná de las palmas es un arroyo intermedio de sólo 5 kilómetros aquí lo vemos como lo hemos navegado en cámara rápida con el funadep pilot inicialmente cuando tomamos el gelbes vamos a ver que es un arroyo bastante ancho hay una barra como todo arroyo en la entrada pero no tiene mayor inconveniente cuando entramos la profundidad rondaba el metro 80 debajo del sensor nuestro de la eco sonda vamos a aclarar que las profundidades que nosotros manifestamos son las que medimos con la eco sonda por donde pasó nuestra lancha al final vamos a hacer un detalle de las profundidades y todo lo que ustedes tienen que saber el día que deseen replicar esta navegación con las alturas de mareas correspondientes aquí vemos un tronco es el único que hemos encontrado en todo el trayecto ahí lo vemos en el funadepilot con latitud y longitud como siempre yo digo en estos arroyos aquellos que tengan vhf y tengan la antena desplegada les recomendamos que la cierre no la bajen porque hay árboles que cruzan el río y puede engancharse en la antena a medida que nos vamos adentrando en el arroyo se va cerrando un poco y ya no es tan ancho como era cuando ingresamos en él en realidad lo que se va cerrando son los juncos hay muchos camalotes también esto hay que tener muchos estos camalotes luego con las crecidas lo que van a hacer van a llenar el río luján y el río de la plata de camarotes aquí vemos algunos de esos camalotes de donde van saliendo bueno salen de todos estos arroyos y del paraná al norte como dije él se va cerrando pero no se va cerrando con tierra sino se va cerrando con los juncos y lo que va haciendo es que la lancha se tenga que abrir camino entre ellos este arroyo tiene una parte que la más complicada en cuanto a la profundidad y la que estamos recorriendo ahora y la ven marcada en el FUNADES PILOT con las dos flechas rojas que marcan el inicio y el final de toda esta zona como dije los juncos se van cerrando hacia el centro y por la manga de la embarcación esta se tenía que abrir paso entre los juncos empujándolo de todas formas vamos a aclarar que esta es una embarcación relativamente grande como para hacer este trayecto pensemos que es una lancha de 21 pies si uno la hace con una embarcación mucho más chica evidentemente va a tener menos inconveniente como como siempre digo cuanto más grande es el barco más chico es el río así nos vamos abriendo paso entre los juncos la profundidad en este sector que yo tengo marcado lo que nosotros sondamos con la ecosonda fue de 75 centímetros es decir 75 centímetros debajo del transductor hasta los puntos marcados se puede navegar podríamos decir sin mayor inconveniente pero ya en la zona limitada por las flechas que vemos ahí en la cartografía ya ahí se hace mucho más complicado pasada esa zona se empieza a abrir un poquito más el arroyo y también lo que vamos a ver es que aumenta la profundidad quizás un poquito más del metro 70 así que ya no habría más problema prácticamente metro 70 metro 80 que es lo que tuvimos en la primer parte por supuesto no hay tantas casas en esta zona sino que la parte poblada está al inicio y al final al inicio en la confluencia con el carapachá con el espera grande y al final con la confluencia del arroyo toro y así como siempre digo espero que este vídeo haya sido de utilidad que le sirva a ustedes el día que quieran recorrer recorrerlo y con los datos que le damos ya van a saber si pueden o no navegar por él siempre estar atento a las alturas de marea en la parte descriptiva del vídeo les pasamos las de dónde pueden sacar las distintas alturas de marea nosotros usamos las de San Fernando muchas gracias a todos por compartir y los esperamos en un próximo vídeo muchas gracias